Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a hacer una receta muy rica. Es puerco liso en salsa agridulce. Necesitamos salsa china o salsa de soya. Necesitamos ketchup o salsa de tomate. Vamos a necesitar también azúcar. De esto, media taza de cada uno. Aquí tenemos dos libras de puerco liso. Aquí está, casi dos libras, perfecto. Y vamos a proceder entonces a cortarlo. Ok, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es cortar en cuadritos el puerco liso. Cortamos, tratar de cortarlo con uniformes, en cuadros. Pueden ser chicos, pueden ser medianos. Ahora, una vez cortamos todo nuestro puerco, nuestro cerdo. Bien, como lo cortamos aquí en cuadros, ¿verdad? Cuadros, tratar de que sean dados. Ok, ahora que tenemos todos los trozos de cerdo ya cortaditos, le vamos a poner sal y pimienta. Tenemos todo aquí ya cortado. Nuestras dos libras de cerdo. Nos sazonamos con sal y pimienta. Un poquito de sal. Acuérdense que el puerco también tiene bastante sal. Ok, ya tenemos sazonado nuestro puerco. Y lo vamos a llevar a la refrigeradora por aproximadamente 15 o 20 minutos. Vamos a hacerlo por dos partes. Esta, esta es la media taza de salsa china. Y esto es para nuestra salsa agridulce. Pero antes vamos a empanizar el cerdo. ¿Cómo lo empanizamos? Bueno, ya lo sacamos de la refrigeradora. Está sazonado con sal y pimienta. Y lo pasamos primero por harina. Harina. Después, coge un huevo. Lo batimos, que estoy batiendo. ¿Verdad? Bien, un batido. Luego, lo paso por huevo. Y luego, por el pango. El pango también lo viene ya, viene un polvo empanizador en el super. Lo pueden comprar en el supermercado. Y ya se ahorran. Si no, es pan rallado. Ya, este está listo para freírlo. Poner el resto. El primero lo hice para que vean el detalle. Pero el resto, podemos poner varios a la vez. Para ir más rápido. Pero recuerden que estas son recetas sencillas y rápidas. A pesar de que esto es un plato, esto es un plato chino, bastante elaborado. Pero, si lo hacemos con nuestro método rápido y fácil, resulta, si lo practican, resulta fácil. Ok, lo vamos a meter ahora el huevo. Y seguimos empanizando para tener todos nuestros jugos o dados de puerco ya listos para freír. Ok, seguimos empanizando nuestros cerdos, nuestros dados de puerco. Echamos bastante harina por todos lados. Y, a veces, hay otro método para empanizar, o por lo menos para ponerle la harina. Que es meterlo en un cartucho. Lo podemos meter en un cartucho y empanizar y meterlo con la harina. Y, así, se impregna bastante la harina a todo el cerdo, a todo el puerco. Ya esto está bien impregnado de harina, ¿verdad? Ahora, lo metemos de tres en tres, al huevo. Le voy a enseñar cómo usarse otro método de empanizar, o que la harina se impregne en el cerdo. Ya en el cerdo, vamos a echar tres. Uno, dos, tres. Y vamos a echar la harina aquí. Adentro, el cartucho. Entonces, esto es una muestra, pero el cartucho debe ser más grande. Pueden hacerlo con todos los pedazos a la vez, todos los pedazos de puerco a la vez. Y bastante harina. Entonces, se fijan, ya quedan empanizados rápidamente. Y perfectos. Miren esta empanización. Hola, mira, ahora vamos a echar el aceite. En nuestra sartén, bastante aceite. Mira, esto quedaba un poquito, pero es lo suficiente para sumergir nuestros dados de puerco. Ya nuestro aceite está bien, bien caliente. Ahora vamos a proceder a echar nuestros dados de cerdo en el aceite caliente. A ver. Ya pasaron los cinco minutos, ahora lo vamos a voltear. Vamos a proceder a echar los dos que han quedado de este lado. Y bien. Vean que está quedando muy apelichoso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver con los últimos tres. ¿Ven? ¿Ven que es muy gordito? Este es el empanizado de los sextos que hicimos. ¡Qué rizcura! Voy a pasar un poco de minutos. Vamos a tratarlos. Vamos a tratar nuestro dado. Un empanizado de puerco. ¡Qué rizcura! Ok, aquí están nuestros puercos ya espanizados y fritos. Quedaron espectaculares. Ahora vamos a hacer nuestra salsa al y dulce. Le damos media taza de salsa china. Media de ketchup. Salsa de tomate. Todo lo vamos a echar en un bol. Y el ingrediente estrella. Azúcar. De la misma cantidad. Media taza. De azúcar. Lo revolvemos muy bien. Y también. Por ser de último. Lo menos importante. Pero tenemos que echar agua. Agua para que. Este más. La salsa esté un poquito más. Fluida. Y podamos ahora entonces. Cocinarla. Y. Se la hallamos después. A nuestro puerco. Le llamo una salsita. A la salsita le llamo agua. Para que agrande. Su volumen. De líquido. Y si la vemos muy líquida. Le vamos a echar un poquito de. Como esta está. Frío. No está caliente. Le vamos a echar un poquito de harina. Para que se vaya espesando. Ahora. Le falta un poquito de vinagre. Mis manos siempre están limpias. Me las lavo cada tres minutos. Ahora. Ya le llamo. Nuestro chorrito. El vinagre. Ahora sí. Debe quedar con un trocinito. Perfecto. El ácido perfecto. Vamos a probarlo un poquito aquí. Ahora sí. Este es bien rico. Ok. Ahora vamos a echar nuestra salsa. Agri dulce. A cocinarse. A calentarse. Vamos a dejarlo aquí. Diez minutos. Y vamos a ir probando. Pero acuérdense que le echamos un poquito. De harina. La harina estuvo diluida. En agua anteriormente. Entonces. Esto tiene que espesar. Nuestra salsa quede espesa. Este espesor es el que yo quiero. El que buscamos. Un espesor ya lo cocinamos. Y está lista para echársela a nuestro puerco. Ahora. Hay dos maneras. Podemos echar el puerco aquí. Ya los puerco. Como lo prefieren. Como ustedes lo prefieran. Lo podemos echar. Aquí adentro. Cocinarlos un poquito más. O se lo echamos encima. Decidí echarlos. Vamos a proceder a echarlos. ¿Por qué? Porque así se impregnan más del sabor. De nuestra salsa. A el dulce. Miren esto. Vamos a echárselos todo. Encendí otra vez un poquito el agua. Pero a fuego lento. Y vamos. Y vamos. Y ahí vamos bien. Nuestros puerquitos. Miren esta delicia. Esto va súper bien. Acompañado de un barcito blanco. También lo puedes poner vegetales. En este momento. Vamos a cortar unos vegetales. Para que quede así bien. 100% receta china. Vamos a cortar los vegetales a petición popular. Vamos a cortar unos cuantos pimentones. Para echarle nuestra salsa. Ahí de dulce. Vamos a echarle este. Que es rojo. Y este que es verde. También tengo una zanahoria. Vamos a echarle unos cuantos pedazos de zanahoria. Y de cebolla. Ok. Vamos a echarle unos cuantos pedazos. Otro pedazos. También para que se impregnen de esta salsa riquísima. Salsa agri dulce. Comida china. Súper fácil. Vamos a revolver aquí. Todos los ingredientes. Y van a ver esto. Cómo queda riquísimo. Ahora sí tenemos nuestro puercito empalizado. Y salsa agri dulce. Que riquísima. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Miren. Y esto lo vamos a acompañar con un arrozito de una belleza. Miren esta belleza. Un momentito. Un poco para no comer tanto cargolera. Y miren esta belleza. Vamos a probarlo en un minutito. En menos de un minutito vamos a probar esta belleza. Está súper caliente. Miren esta belleza. Y vamos a probarlo en un bulk. ¡Viva!